25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Silencio, nunca más. Ese es el eslogan que tenemos en este año. En la mesa tenemos ahora mismo, como invitadas, a Cele Vázquez. Ella es la concejala del Ayuntamiento de Cartagena, concejala de Educación. Cele Vázquez, buenos días y bienvenida a este espacio tan especial para nosotros. Buenos días. La educación, qué importante, Cele, cuéntanos la implicación de los educadores. Tú, que además has sido una mujer dedicada a la educación toda tu vida y que ahora ocupas un cargo de responsabilidad. Es importantísimo, ¿verdad? Desde los colegios, desde los más pequeñitos hasta estos chicos y chicas, ¿no? El enseñarles, el hablarles de la violencia de género. Pues la verdad es que sí. Yo, durante bastantes años de mi vida, me he dedicado a la docencia. He sido y soy maestra de colegio. Entonces, pues, desde pequeñito, yo creo que desde infantil se puede hacer el inculcar y el dar fe del respeto y de la igualdad desde que soy bastante pequeño. Y ahora mucho más, que ya vais creciendo y vais comprendiendo la importancia que tiene el tema del que tratamos hoy. Antes de seguir hablando con Cele Vázquez, concejala de Educación, quiero presentar también a Carmen María Zamorano, que está aquí con nosotras, que es trabajadora social y coordinadora del área. Gracias. Carmen, muy buenos días y bienvenida. Buenos días y gracias por permitirme que esté aquí delante de este foro tan fantástico. Vamos a hablar con Cele un poquito, si te parece, y ahora hablamos contigo, que tienes muchísimas cosas que contarnos, Carmen. Bueno, Cele, vosotros cuando estáis en clase y tenéis a vuestros niños, niñas, en alguna ocasión notáis algo extraño en esos pequeños, que pueda ser una alarma de la situación que están viviendo en casa. Pues la verdad es que sí, se detecta bastante bien cuando hay una situación, digamos, de violencia, por decirlo de alguna manera, en casa. Se detecta de diversas maneras, los niños y las niñas ponen sus alarmas en bastantes puntos y en todos los momentos de la clase. Entonces, sí que es verdad que a veces hemos tenido, yo por lo menos en mi experiencia, he tenido incluso que parar alguna clase para hablar, para decir, para concretar. Ese es el momento ideal para zanjar cualquier situación que venga ya de casa o ya de la misma clase en sí. ¿Y cómo lo tratáis, Cele? Porque es un tema muy delicado, ¿verdad? No sé cómo podéis llegar a conocer la situación en casa. Pues la verdad que cuando hay una alarma de este tipo, lo primero que tenemos que ir, sobre todo, el respeto hacia estos niños, ese niño o niña, y hacerlo en privado. Aunque en clase tú detectes y hables en general, nunca en particular. Ese chico o esa chica se viene con nosotros, bien con la orientadora, bien conmigo, bien con… Cuando yo he sido directora durante muchísimos años o bien con la jefe de estudio y el tema se ha tratado, por supuesto, con muchísima delicadeza, porque no es un tema para alardear ni es un tema para que se entere nadie. Y ellos lo primero que piden es muchísimo secreto y muchísimo respeto al tema. Los menores, sin duda, concejala, son los grandes afectados en esta situación, ¿verdad? Pues sí, ellos son los más vulnerables en este tema porque ellos no entienden, ellos no comprenden y ellos no son culpables, ni ellos ni tampoco las personas que son a quien se agrede, ¿no? Pero ellos muchísimo menos porque no se pueden defender en absoluto y lo pasan muy, muy, muy mal. Es una situación bastante complicada para los más pequeños que incluso ellos mismos pueden sufrir también esa violencia. Claro que sí, normalmente, bueno, desgraciadamente la violencia no solo es para la persona adulta, directa o indirectamente, también es para ese menor que está viviendo en esa casa esa situación tan horrorosa que ellos no son capaces de asumir. Desde el área de educación, supongo que tenéis coordinación completamente con Carmen María en este caso, ¿verdad? Para realizar actividades, ¿verdad? ¿Cuáles son las actividades que se han realizado en estos tiempos, en estos meses? Porque no estamos hablando de ahora mismo, sino de todo el año, ¿verdad? Pues la verdad es que con Carmen hacemos siempre, tenemos un programa que se lleva a cabo durante todos los cursos y ese programa lo llevamos con ellos y es un programa que llega mucho, sobre todo está dirigido mayormente a los alumnos y alumnas de quinto y sexto curso, que es cuando ya van comprendiendo un poco más la situación con la que están viviendo o la que pueden vivir o llegar a vivir alguno de sus amigos o alguno de sus familiares, entonces se trata en alumnos de un poquito más grandecitos, de quinto o de sexto. Y hasta el momento, pues, son muchas actividades y de cara al 25N, supongo que haréis también algo especial, ¿no? Pues claro, en todos los centros se celebra, bueno, por decirlo de alguna manera, se celebra el 25N para que tengamos conciencia durante todo el año lo que aquí se conmemora, ¿no? Entonces, sí, todos los centros tienen actividades de uno u otro tipo que se lleva a través de la Coordinadora de Igualdad y la verdad que son actividades muy interesantes y que le pueden ayudar muchísimo a todo el alumnado. Aquí Carmen tiene mucho que contarnos, porque ese contacto directo con todas las personas que han pasado por aquí, fijaros, ha pasado la Guardia Civil, la Policía Local, la Educación, la directora del Instituto. Y Carmen es la coordinadora de todo ello. Además, lleva muchos años trabajando por y para esto, para esta lacra social. Carmen, te damos la bienvenida nuevamente. Juegas un papel muy importante, sin duda. Gracias por darnos esta oportunidad y coordinar todo con el Instituto para que estemos aquí. ¿Cuáles son los últimos números, Carmen? ¿Cuáles son esos números tan horrorosos? Bueno, el que los números sean altos y horrorosos no solamente significa que haya más violencia, ¿vale? sino que la gente está más sensibilizada y está más dispuesta a denunciarnos, ¿no? A ponerlo encima de la mesa. Nosotros, a nivel de números, si hablamos de violencia de género, nosotros llevamos atendida hasta el 30 de octubre. De las 208 mujeres que llevamos, 104 son por violencia de género. Y aproximadamente un 20%, porque nosotros no atendemos a menores como tal, para eso hay un programa especial que se lleva desde Huelva, pero desde nuestro centro, aproximadamente un 20% son de niñas de entre 18 y 22 años. Esto significa que, si yo comparo estos datos con años anteriores, la media ha bajado en relación, como decía Pepa al principio, de ese rango de edad de 40 a 50 años y ha subido de sobremanera en la edad juvenil. Y eso es muy alarmante. ¿Cuáles son los servicios, Carmen, que se le prestan a estas mujeres una vez que llegan allí? Que no es fácil el paso, ¿verdad? No. Vamos a ver desde nuestro área, aparte de la coordinación con otras entidades, porque la igualdad es un tema transversal. Es decir, tenemos que llevarlo con educación, con urbanismo, con cultura, con economía, policía, guardia civil, centros escolares. Nuestro trabajo, esa es la parte de sensibilización, la parte de coordinación, la parte de prevención. Tenemos una tercera, otra pata, que es la parte de la intervención. La intervención, nuestro centro afortunadamente cuenta, bueno, pues yo me pongo la primera porque soy la puerta de entrada, como trabajadora social soy la puerta de intervención, de acogida. Posteriormente, tenemos un servicio de psicología y un servicio de asesoramiento jurídico. Eso está en nuestro centro en Cartaya, pero el centro de información a la mujer está coordinado con el Instituto Andaluz de la Mujer, que sí que tiene programas mucho más específicos de atención. Por ejemplo, en Cartaya estamos llevando ahora mismo a cabo uno, que es para la atención a menores de madres víctimas de violencia de género. Vuelva también cuenta con un servicio especializado para niñas menores de 18 años que estén siendo víctimas de violencia de género. Y así, bueno, pues podemos extender la red, ¿vale? Porque nuestra área es una red, es una red de servicios. Antes lo comentábamos con el San Ejento de la Guardia Civil. ¿Están cambiando las formas de la violencia de género, Carmen? Sí, sobre todo en las personas más jóvenes. ¿En las redes sociales? Las redes sociales están haciendo… Las redes sociales yo creo que es un arma fantástica, divina, un medio de información estupendo, un medio de comunicación estupendo, pero a la misma vez es un arma muy, muy, muy potente que hace… Bueno, tenemos programas… Hay programas de seguimiento, que los novios siguen a las novias con GPS. Tenemos programas de control en el que yo, a través de mi móvil, dándole un botón, sé perfectamente lo que mi novia está hablando con otras personas. Bueno, todo lo que son redes sociales, ¿no? Que dependiendo, evidentemente, del uso que se le dé, pues en el caso de la violencia de género se convierte en un arma tremendamente poderosa. Existe el acoso, evidentemente, a través de las redes sociales, que estoy segura que más de una de las chicas que están aquí en alguna que otra ocasión les ha pasado con mensajes por privado, a que sí, a que no estoy equivocada, por mensajes privados que os envían y que es realmente un acoso, que realmente no solamente os pasa a vosotras, que sois mucho más jovencitas, sino que también nos pasa a las que somos ya bastante más mayores y que intenta ese acoso que existe en las redes sociales y que son muy buenas para muchos temas, pero también hay que saber controlarlas. Para este 25 de noviembre hemos tenido muchísimas actividades y un lema, ¿verdad? ¿Por qué habéis elegido este lema, Carmen? Silencio nunca más. Bueno, tú empezaste el programa diciendo que teníamos este año 37 mujeres fallecidas, no fallecidas, mentira. Son asesinadas. Son asesinadas. Desde 2003, que a partir del caso de Ana Orantes se empieza a contabilizar la violencia de género, son 1.118 mujeres asesinadas. Esas mujeres ya no tienen voz, pero las que actualmente están sufriendo violencia de género sí que la tienen. La sociedad sí que tiene voz. De ahí nuestro lema, silencio nunca más, no queremos el silencio. Queremos que nuestras estadísticas, que nuestras atenciones, que nuestras consultas, que las solicitudes de petición de información no sean de 108 mujeres, que sean de 1.000. Pero de 1.000 porque están dispuestas a decirnos, oye, tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? Porque el problema empieza en la edad en la que estáis. Yo cuando se habla de violencia de género, evidentemente la norma dice que es la ejercida de los hombres hacia las mujeres. Pero yo a mí me gusta siempre hacer una salvedad, ¿no? Es la de los hombres, pero no la de todos los hombres. Los hombres son también víctimas de violencia. Porque cuando a mi madre, a mi hija, a mi familiar está siendo víctima de violencia de género, yo, hombre, que soy padre, tío, abuelo, soy víctima de esa violencia de género. Los que son agresores son las personas que agreden, no los hombres. Las personas que agreden, que en este caso son del sexo masculino. Pero el resto de la sociedad tiene que hacer eco de este nuestro lema. Silencio nunca más. Y además, silencio nunca más en las personas que estamos alrededor y somos conscientes de que algo está pasándole a una amiga, a una vecina, a lo que llevamos diciendo durante toda la mañana, y que tenemos que ayudarlas, ¿verdad? Por supuesto. Porque a veces ellas no lo ven, no son conscientes de dónde están. Claro. Ese es el gran problema que tiene en este caso cuando la violencia de género se inicia. Cuando empezamos una relación de violencia de género, va de forma paulatina. Es decir, si yo me uno contigo y de momento, y a las dos veces que he salido contigo, te pego dos tortas, o te insulto, pues automáticamente yo voy a romper la relación. Pero cuando yo voy, esa violencia, poquito a poco, las frases que tú has dicho, es que te quiero, es que me cela, es que total, bueno, yo para qué me voy a ir con las demás si me quiero ir contigo, eso no se produce del tirón. Eso va poquito a poco y escalerita, escalón, escalón, que subimos. Si eso no se corta, va a llevar a un proceso muy grave de violencia de género o al caso más grave que es la víctima. La ayuda psicológica fundamental, ¿verdad? Además, desde la Administración hay muchos recursos y uno de ellos es este. Efectivamente. La ayuda a nivel psicológico es imprescindible, pero lo mismo que digo antes. La ayuda es imprescindible, pero el procedimiento tiene que tener tres patas. Es decir, no podemos separarla, el asesoramiento jurídico, sin el legal y sin el social, porque nos perdemos. Solamente atendemos una parte y nos perdemos. Es necesario valorar el momento que está esa persona. Igual a lo mejor lo que primero precisa son urgencias sociales o son urgencias jurídicas o son atenciones psicológicas. Y van ahí parejas de la mano. Supongo, Carmen, que al igual que le preguntaba al sargento de la Guardia Civil, ¿tú habrás vivido momentos a lo largo de todos estos años que te han marcado? Sí, sobre todo, yo estoy de acuerdo con el sargento, sobre todo con las mujeres que tienen hijos que son víctimas. Totalmente. Niños que son víctimas, pero los casos muy crudos, muy crudos, muy crudos y muy recientes son los de las niñas menores. Están viendo una agresión y no son conscientes de lo que están viendo. ¿Y cómo se actúa ante una niña que es menor? ¿Cómo se actúa? Porque es súper complicado. El trabajo familiar es indispensable, por eso yo te decía antes que el trabajo tiene que ser parejo, ¿vale? Tiene que haber un trabajo social con las familias y tiene que haber un trabajo psicológico paralelo. En este caso, el asesoramiento jurídico será cuando esta persona esté preparada para. ¿Vale? Nosotros hemos tenido a una niña con 18 años que hemos tardado tres meses en que se dé cuenta de que lo que está sufriendo es una violencia de género. Y te estoy hablando de palizas, ¿vale? El problema es que yo no reconozco esas palizas. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú me has pegado, yo te pego un empujón. Y entonces, como soy una princesa guerrera y tengo 18 años y tengo mucha información sobre esto, no me estoy dando cuenta que realmente la estoy sufriendo. Cele, es impresionante lo que estamos escuchando. La verdad que sí, que es. Y estoy de acuerdo totalmente con ella que cada vez son más jóvenes, digamos, las niñas, las mujeres, son más jóvenes en este proceso que antes parece que iba más, que parecía que iba más dirigido a personas de más edad, pero que nos estamos dando cuenta que cada vez, pues, está bajando esa edad y que no se dan cuenta de que esa violencia no se puede, hay que erradicarla desde el primer momento. Es que, además, me resulta casi incomprensible con tanta información como hay, con tanta ayuda como hay, y, sin embargo, la gente jovencita, las chicas jovencitas siguen cayendo en ese tema. Lo que decíamos antes, Carmen, es que no hay otra. Ese amor, esa fantasía de amor para toda una vida y que está totalmente enamorada de mí y que lo hace todo por amor, y el amor, precisamente, no es eso. El amor es libertad. Es respeto por las dos partes. Sí. Es respeto. Respeto por las dos partes, o sea, por supuesto que sí. Y que sin los hombres no haríamos nada, por supuesto. Sí, por supuesto. Eso lo tenemos que tener claro, ¿verdad? Por supuesto. La sociedad tiene, yo siempre les hablo de las patas, pero la sociedad tiene todo, los hombres y las mujeres. Y contra la violencia de género, hombres y mujeres tienen que estar de la mano. Eso queremos dejarlo muy claro desde este espacio que estamos haciendo, que necesitamos la ayuda de todos los hombres, de todos los chicos que están aquí y que, bueno, que pueden ver situaciones en alguna amiga y que pueden ayudarla, por supuesto que sí. Claro que sí, puede denunciar esa situación que están viviendo y ayudar a sus compañeras y a sus compañeros incluso, a que esto se erradique cuanto antes con la ayuda de todos y de todas que estas edades que ellos tienen ahora son muy importantes para detectar tanto en redes sociales como al lado de ellos mismos, justo al lado, están viviendo esta situación y pueden ayudarlo pues denunciando, diciéndoselo a vuestros padres, a vuestros profesores. Sin miedo, además. Sin miedo a ninguno. Sin miedo porque no pasa absolutamente nada. Ese es el primer paso que, ¿qué trabajo cuesta, verdad, Carmen? Por supuesto. Cuesta muchísimo que den ese paso. Pero una vez que se da ese paso se entra en el proceso de poder ser atendida, de poder evitar un mal mayor. Y además cuando llegan al centro donde tú te encuentras, que está justo en el centro de la localidad, en la antigua Casa de la Cultura, van a encontrar a personas amables que la van a entender, que la van a ayudar, ¿verdad? Por supuesto. Que no la van a juzgar, ni muchísimo menos. Para nada. Que no tengan ese miedo, ¿verdad? Que eso no va a ser así. Quiero también hablar de la concejala de Igualdad, de tu concejala de Consolación, Benítez. Quiero disculparla porque está trabajando y le hubiera encantado estar aquí con nosotros, lo sé, de primera mano. Hablaremos con ella los próximos días, por supuesto, en la radio, pero quería también mencionarla porque hace una labor importantísima. Sin duda, sin ella, este programa que tenemos ahora del área de igualdad no sería posible. Todas estas intervenciones no serían posibles. Así que le damos también las gracias a Consol, Benítez, desde aquí y que, por supuesto, los próximos días vamos a hablar con ella. Tendremos la lectura del manifiesto, Carmen. Bueno, ya tenemos en el balcón, ¿verdad? Bueno, pues esta tarde vamos a hacer en nuestro centro, en el área de igualdad, vamos a hacer un taller de maquillaje, pero no queremos hacer un taller de maquillaje a la antigua usanza. Cuando las víctimas de violencia de género o personas que la están sufriendo o que están sufriendo una mala experiencia, por cualquier motivo, lo primero que dejan de hacer es mirarse. Y no hablamos de que yo pase por un espejo y me he visto. No, no, hablamos de mirarnos. Pues de esta nueva mirada es de lo que va a ir nuestro taller de hoy. Y, bueno, mañana, el día 25, vamos a cerrar con el acto institucional, ¿no? Vamos a tener una performance que va a estar a cargo de Raquel, que Raquel es dramaturga, politóloga, socióloga y está especializada en trabajar todo ese tipo de sentimientos y de sensaciones a través de su cuerpo. Yo creo que nos va a encantar, al cual estáis buenos invitados e invidadas, todas aquellas que queráis participar. Concejala, estos últimos minutos, para dirigirte a toda la audiencia y estos chicos y chicas. Pues, antes que nada, que no lo he dicho, agradecer el estar aquí, que me he dado oportunidad para hablar con estos niños y estas niñas que hoy están aquí. Y me imagino que bastante atentos, porque es un tema muy importante que en cualquier momento os puede suceder a algunas de vosotras o incluso a algunos de vosotros. No tiene por qué ser solo a chicas. También le puede pasar a algún chico que tengan una violencia dirigida hacia él o hacia ella y que no se estén dando cuenta. Que tengáis los oídos, por decirlo de alguna manera, y la mente muy abierta para este tema, que si detectáis lo más mínimo en vuestros compañeros, en vuestras relaciones, lo más mínimo de agresividad, de palabras fuertes, de violencia física, pues que lo denunciéis, que denunciéis a través de vuestros padres, a través de vuestros profesores o a través del área de igualdad que está aquí Carmen representando. Que no tengáis miedo que todas las personas que estamos alrededor, vuestra es para ayudaros y que si detectáis algún problema lo tenéis que decir cuanto antes. Estáis en la edad de actuar, en la edad propia para actuar y poder ayudar a través del respeto y a través de la igualdad a vuestros compañeros y compañeras. Tienen la edad para todo. Tienen la edad para todo. Para todo. Pero también para reconocer, para empezar a ver las cosas más claras. Sí. Aunque seáis todavía pequeños en edad, ya entendéis de muchas cosas. Y yo creo que es el momento ideal para saber con quién os tenéis que relacionar y qué es lo que tenéis que hacer. Muchísimas gracias, consejala. De nada. Carmen, estos últimos minutos. Bueno, yo agradecer a todo el personal que esto, el que estemos aquí tanta gente hoy, conlleva un trabajo terrible. El informaros que tenemos nuestra casa, la Casa de la Cultura. El animaros a, como dice Cele, a estar pendientes de esos pequeños indicadores que son los que dan el paso para una relación de agresión. Y que silencio nunca más. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las dos. Nosotros nuevamente hacemos una breve pausa y volvemos enseguida. Gracias. 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 Gracias.